No se puede creer esto boludo, no, no, no se puede creer 18 horas con el culo cuadrado Escuchando el alargue arriba del avión con el wifi Cola de migraciones, escuchando los penales Y cuando me toca el turno para entrar en territorio, no sé, como se llame, dubayense 5-4 Yo me hago coger por un camello, no sé qué hacer acá ¿Qué hago boludo acá? La concha de calor No se puede creer boludo Es la cara de horto de los riverplatenses ¿Cuál es la parte graciosa que yo me la perdí boludo, la parte graciosa? Yo soy feliz igual, más en contra Y si, porque vos venías a hacer shopping, boludo No, no, no ¿Qué hacemos Max? Agarramos las dos y nos volvemos ahí Sí, sí, hay un guac... ¿A qué hora sale el vuelo de vuelta? No los puedo creer